Hola cabros, voy a escuchar, escucho más a la galla que está cantando, espero escucharlo a ustedes. ¿Cómo están? Qué bueno. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Alguien dirige esto? Sí, vamos con las preguntas, por favor. Jani, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Por acá, Pablo Cández de Intrusos. ¿Cuál crees que fue tu error, Jani, esta noche? Porque el público nunca enganchó con tu rutina. Ay, te escucho tan mal. ¿Cuál crees que fue tu error esta noche, Jani, y porque el público nunca enganchó con tu rutina? Efectivamente, yo creo que el público no enganchó con mi rutina, eso está súper claro. No sé si hubo un error mío en particular, tampoco digo que no, creo que es bien misterioso lo que pasó por mí. Piensa que me vengo bajando del escenario. Creo que claramente este no es mi público. De alguna manera había una intuición mía de que tal vez un festival tan grande como este tampoco era para mí. Pero obviamente al existir la invitación es un desafío profesional que uno toma, ¿cachai? Y es muy sorprendente para mí lo que pasó allá arriba. Y muy, muy inesperado. Pero, sin embargo, creo que es como tampoco... A ver, yo tampoco me tomé esto como algo de vida o muerte, nunca. Entonces, como que siento que es algo que voy a tener que dilucidar en los siguientes días, tratar de entender por qué fue. Creo que el público claramente quería otra cosa. Y yo hice mi pega como la sé hacer, digamos. Entonces, no sé qué pasó. Fíjate. Pero como que sucedió nomás y le arremé lo mejor que pude, creo. Siguiente pregunta, por favor. Hola, Jani. Solán, ¿dónde estás? Allá. Hola, Solán. De Página7.tl. Primero, destacar tu coraje frente al escenario. Ay, muchas gracias. Fuiste bastante potente en enfrentar las pifias porque fue un momento, obviamente, súper difícil para ti. Es loquísimo. Es loquísimo. Pero, sobre lo mismo, te quería preguntar algo parecido. Pero, ¿tú crees que influyó cómo quedó el público después de Marc Anthony? Puede ser, claro. Que pifiaron un montón de tiempo después de que se fue. Uno no cacha eso, pues, para que ustedes entiendan también cómo funciona. Uno no cacha eso porque uno está en el camarín como cambiándose de ropa, te están poniendo el cable, ¿cachai? Del audífono, como que está ahí un poco concentrada en la previa de tu actuación. Y a veces cuesta conectar o entender cómo funciona el festival como programación de noche completa. Entonces, evidentemente, es loco. Para mí, en realidad, el público de hoy día era insospechado. Yo sabía que venían a ver a Marc Anthony y sabía que venían a ver a David Isbal, no a mí. Pero pensé que iba a ser más fácil conectar con ellos. Había también una energía muy rápida como de no te queremos escuchar. Como de en realidad no es esto a lo que vinimos. Entonces, ahí yo simplemente entendí que no iba a suceder nomás. Igual la remé, igual fue como, a ver, tratemos, tratemos, traté de seducirlo. No me resultó. Pero sí, hay que tener temple realesionario. Y yo creo que igual le agradezco como los años de carrete que tengo. Porque si esto me hubiera pasado más chica, estaría llorando en el camarín claramente. Siguiente pregunta, por favor. ¿Cómo estás? Por acá. Antes de la siguiente pregunta, ¿puedo pedir un vasito de agua? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Por acá, por este sector, acá arriba. Hola. Max Collado, de Muy Buenos Días a todos de TVN. Bueno, yo en todo ámbito te encuentro una mujer triunfadora. Bueno, muchas gracias. Ahora, mi pregunta es, ¿crees que fue un error entrar en diálogo con el público? Porque claro, tú al decir algo, encontrabas una respuesta negativa. ¿Hay un error ahí, quizás? No, porque creo que ese diálogo aparece en la rutina después de los primeros diez minutos. Tal vez, no, no creo que ese sea el error. Insisto, es algo que creo que tengo que pensar bastantes días más. Y no creo que lo tenga claro tan rápido. Pero me parece que tal vez, insisto, no es un error. Creo que puede haber una discordancia ahí de que ellos esperaban más chiste. Y el stand-up que yo hago es más de contar historia. Muchas gracias. Y al contar una historia, tú necesitáis atención larga, ¿cachai? Y tal vez ahí estuvo como nuestra descoordinación. El público quería más chiste corto y yo quería invitarlo a dar un paseo por mi cerebro. Y no quisieron venir, po. Penúltima pregunta, por favor. Yo, Fanny, acá, acá. ¿Dónde? ¿Me paro? ¿Acá? ¿Más al medio? Ya, ya, ayúdenme. Ya, está ahí, súper fondeada, po. Ahora leí. No, no estás fondeada. No, yo estaba mirando por otro lado. Primero decirte que lamento lo que ya sucedió. Gracias. Yo también lo lamento. Yo también lo lamento mucho. Sí, sufrimos contigo. Sí, no era la idea. Sí, no era la idea. Claramente. Oye, quería preguntarte, en primer lugar, por la templanza y como la fuerza que tuviste dentro, arriba del escenario. Muchas gracias por eso. ¿Cómo funciona para ti y cómo fue? Y, bueno, apelaste a la sororidad en algún minuto y tampoco pudiste revertir la situación. Que había como tres feministas nomás. Con respecto a eso. Claro. Sí, estaba heavy, no, sí, estaba contracorriente la cosa. No sé, yo creo que también tiene que ver con mi trabajo. O sea, el stand-up y la comedia de bares, de contar chistes en bares, es coquetear con el fracaso constantemente. A mí me puede ir muy bien en un show el viernes y hacer un show el miércoles siguiente con el mismo material y te puede ir muy mal. Y, claro, uno muchas veces tiende a echarle la culpa al público porque, ah, el público estaba más borracho esa noche o vino gente más mayor o, ah, vino gente más facha. Y creo que también uno tiene que preguntarse cómo logró uno conectar, ¿cachai? Y hay veces en que uno logra conectar y otras veces que no. Es súper difícil en un escenario de estas dimensiones pelear por esa conexión. Creo que uno la tiene o no la tiene. Y creo que, de verdad, hubo también un tema de que esta tal vez no era mi noche, ¿cachai? Ahora, no sé si hay alguna noche que fuera la mía. Todas esas cosas me las estoy preguntando a medida que te las estoy diciendo, ¿ah? Y el temple, como tú decís, o la templanza, es porque igual llevo 10 años haciendo esto, pues, entonces, como quien dice, de fracasos uno sabe. Y esto no es un fracaso que yo siento que va a cambiar mi vida como de una manera terrible. Es una muy mala noche, por cierto, y una buenísima razón para emborracharse e irse de vacaciones. Pero más que eso, volver al bar, volver al bar, volver a los teatros, volver a hacer tu trabajo, volver a salir a actuar afuera. Con todo el respeto que le tengo al festival y a este desafío que salió un poco mal, mi vida no depende de esto tampoco. Y eso es bueno saberlo. Ya, última pregunta. Raquel Arganduña. Hola. No importa, con ese traje no puedo perderte de vista. Estupenda. Te disculpa. No, eso no es real. Yo no tenía contacto con la producción durante el show. Ya. Está todo el mundo con las que no las hablas. Todo el mundo con las que no las hablas. Uno siempre piensa en eso, por Raquel. Si tú estás haciendo tu pega, estás tratando todo el tiempo de remarla, porque cuando uno ve que hay una oportunidad de darlo vuelta, mira, es como una metáfora deportiva. Cuando tú veis que hay una oportunidad de darlo vuelta, voy a tratar de darlo vuelta. Porque cuando ya cachai que no, ahí fue que yo dije como, oye, más encima estoy sola acá y nadie me viene a sacar. Que fue un poco un llamado a mis amigos animadores, a Martín y a la Mari, que me vinieron a ayudar. Pero yo no hice eso antes porque yo quería hacer lo que yo hago, porque quería ver si lo lograba, fue un desafío para mí. Ok, Jani, muchas gracias por estar con nosotros. Mientras lo estaba haciendo, por supuesto que pensé que lo podía repetir. Si no, lo hubiera hecho, querida. Vale, Jani, muchas gracias. Gracias, chiquillos, por su cariño, por su buena onda. Que lo pasen muy bien. Muy buena noche. Mucha suerte. Vale. ¡Gracias a todos. ¡Gracias a todos.